bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo le traigo un airdrop que está regalando 20 dólares en la criptomoneda ENA la plataforma se llama earnatron y funciona prácticamente igual que coinmarketcap earn vamos a poder recibir recompensas en distintas criptomonedas simplemente por ver una serie de vídeos educativos y al finalizarlos responder a unos cuestionarios muy muy sencillos para participar realmente es súper fácil tendrás abajo el enlace de registro he visto mucha gente que le ha dado problemas para realizar este registro de hecho a mí también me los dio y mi solución fue cambiar de navegador para registrarme me ha funcionado he podido entrar y ya he podido reclamar las recompensas al final del vídeo vamos a exponer una serie de puntos positivos y negativos respecto a esta plataforma ya que no tengo al 100% las garantías de que vayamos a cobrar este airdrop creo que podría ser un scam no lo sé seguro al 100% como te acabo de decir pero tengo una serie de puntos positivos y otras negativas que expondremos al final del vídeo para registrarse es realmente súper fácil tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente te va a pedir un nombre de usuario un correo electrónico una contraseña la confirmas y resuelves el captcha a continuación te llegará un mail de verificación debes aceptarlo y listo ya podrás entrar a tu cuenta una vez iniciada la sesión en el dashboard aparecerá toda la información de tu cuenta está todo en inglés por defecto si no controlas mucho no hay problema lo puedes traducir para hacértelo más fácil y nos dice aprenda sobre criptomonedas y gane tokens como te comentaba anteriormente es exactamente igual que coinmarket cap ean el cual por cierto todavía sigue activo y puedes llevarte diferentes recompensas en distintas criptomonedas te dejaré el vídeo aquí arriba para que vayas a realizar este airdrop también este está 100% verificado hemos recibido varios cobros y aquí no hay ninguna duda hacemos un poquito de scroll y aquí abajo tenemos los distintos cuestionarios en distintas criptomonedas de momento solamente tenemos activo el de evolución del dinero es el token ema y podemos ver que nos dan una recompensa de 20 dólares por realizar este curso o estos vídeos educativos bien simplemente le damos a iniciar curso nos muestra un poco de información acerca de este curso y de la criptomoneda ena hacemos un poco de scroll y tenemos las cuatro elecciones que son cuatro vídeos educativos empezando por el primero como puedes ver son dos minutos realmente son dos minutos cada uno de ellos y simplemente debes darle a ganar se nos reproducirá directamente el vídeo por defecto viene en inglés en este caso no hay subtítulos como en muchas otras ocasiones pero no te preocupes porque te voy a dejar las respuestas abajo en la descripción del vídeo para que no tengas ninguna duda por experiencia en otras campañas en las que regalan criptomonedas por aprender sobre ellas hay que visualizar el vídeo completamente es muy importante este dato ya que si no lo haces es muy probable que no recibas esta recompensa una vez tengas visualizado el vídeo haces un poquito de scroll y aquí abajo tienes para realizar el cuestionario simplemente le das a hacer el cuestionario en mi caso como puedes ver ya lo he realizado no me deja volver a realizarlo pero te aparecerá una pregunta referente al vídeo que acabas de visualizar con diferentes respuestas debes seleccionar la correcta recuerda que lo tendrás abajo en la descripción del vídeo es muy importante que selecciones la correcta ya que sólo tienes una oportunidad y la fallas no recibirás esta recompensa en concreto podrás optar a la del vídeo 2 3 y 4 pero si fallas alguna de ellas no recibirás la recompensa de esa lección hazlo con calma lee bien es muy fácil y encima tienes las respuestas abajo en la descripción del vídeo una vez respondida simplemente le das a seguir y podrás empezar con la lección 2 para ello le das a próximo y empezará la lección número 2 funcionan todas prácticamente igual es igual de sencillo no tiene ningún misterio y cada una de ellas al finalizar el vídeo simplemente le das a responder al cuestionario pros y contras que hemos visto de este airdrop empezando por la parte positiva es realmente muy fácil no te va a llevar más de 10 minutos realizar todo el proceso ver todos los vídeos educativos y responder a las preguntas además tampoco al menos de momento no nos han pedido ningún k y c simplemente con un correo electrónico podemos crear nuestra cuenta y empezar a reclamar este error otra parte positiva acerca del airdrop es que los vídeos educativos que tenemos que visualizar me parece que tienen una calidad bastante aceptable alguien ha tenido que realizar estos vídeos ha tenido que grabar editar y producir estos vídeos normalmente cuando es un scam no suelen hacer tanto esfuerzo y tanta dedicación en algo que finalmente resulta ser un engaño o una estafa así que me parece un punto bastante positivo acerca del airdrop hace unos meses compartimos en satoshi factory un airdrop que también era un poco parecido no teníamos demasiada información al respecto era el del exchange coin smart el cual nos estaba prometiendo 200 dólares por hacer un preregistro antes de que abrieran sus puertas en europa finalmente estos 200 dólares nos los han pagado y los hemos podido retirar sin ningún problema y tampoco nos pedían demasiados datos ni nos pedían absolutamente nada simplemente un correo electrónico para hacer un preregistro posteriormente ya nos pidieron un k y c y nos pidieron más información para poder cobrar esta recompensa pero cumplieron su palabra y pagaron el airdrop por cierto todavía sigue activo actualmente están dando 15 dólares gratis por crear una cuenta y realizar tu primer depósito dejaré el vídeo aquí arriba por si quieres más información pero comparándolo con este airdrop podría ser que sí que nos lleváramos esta recompensa de 20 dólares que es mucho más conservadora que la de 200 que nos prometían en coin smart y al final sí que nos pagaron así que esto ya depende de ti son 10 minutos de tu tiempo si deseas realizar este registro adelante tendrás el enlace abajo y serás bienvenido bien y como puntos negativos que he visto de este proyecto podemos destacar el primero de ellos es que a muchas personas nos ha dado error al registrarnos algo que no me parece muy razonable que la web no funcione al 100% es algo que es un poco sospechoso puede pasar puede que tengan problemas de servidores o otro tipo de problemas técnicos pero he visto que le ha pasado a mucha gente y no me parece algo muy lógico que pase en una empresa seria otro punto negativo que he visto es que si hacemos un poco de scroll abajo tenemos las redes sociales oficiales de esta plataforma entre ellas tenemos el linkedin el cual si abrimos directamente nos dice que no existe ningún perfil disponible esto no nos está mostrando nada de transparencia respecto al equipo de desarrolladores etcétera ya que si realmente tuvieran claro que es un proyecto serio y que va a tirar hacia adelante mostrarían sus caras orgullosos de promover esta empresa este proyecto o como quieras llamarlo puede que haya algún tipo de error es posible yo no lo sé como he dicho anteriormente el airdrop de coin smart por ejemplo no teníamos mucha información y finalmente sí que pagaron pero son cosas que creo que hay que tener en cuenta y hay que valorar a la hora de decidir registrarnos en cualquier airdrop otro punto negativo que hemos visto es que de momento la criptomoneda ena no podemos retirarla ya que no está listada en ningún otro exchange es un proyecto a futuro no sabemos tampoco cuándo nos la van a dar no tenemos esta información no nos la dicen en ningún apartado de la web pero bueno en cualquier caso esto lo hemos visto en la gran mayoría de airdrops generalmente hay un periodo de incubación posteriormente ya nos pagarán estas criptomonedas pero bueno estaría bien que nos dieran algo más de información de cuándo va a ser este reparto de criptomonedas etcétera bien y ya por último esto es más bien una advertencia que la puedes aplicar a todo tipo de airdrops si nos piden dinero mal no he visto que no hagan en ningún apartado de la web ni nada por el estilo pero es posible que en unos días lo modifiquen y que incluyan que por depositar bitcoin ethereum o cualquier otra criptomoneda van a incrementar por 2 por 3 o incluso por 10 sus ganancias en la criptomoneda ena o cualquier otra criptomoneda mal sería un indicador total de que esto es un fraude y de que no hay ninguna forma de que vayamos a recibir este dinero queremos que esto no suceda así que finalmente sí que podamos recibir estos 20 dólares de forma completamente gratis sin tener que invertir nada es muy importante como digo esto es más bien una advertencia que puedes aplicar a todo tipo de airdrops es un indicador muy muy potente de que puede ser una estapa así que te animo a que lo tengas en cuenta siempre que te vayas a registrar en cualquier eso poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradecería muchísimo que nos dieras un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un concurso en dogecoins en el cual el vídeo de la semana que más comentarios tenga cinco comentarios recibirán 50 dogecoins cada uno de ellos y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo dejarme tu opinión sobre este airdrop y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos este concurso y repartiremos los dogecoins espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y